El que acabamos de realizar fue un encuentro nacional de referentes de iniciativas locales e interinstitucionales que promueven el deporte comunitario. En la reunión hicimos dos cosas, presentar una experiencia sistematizada del trabajo que venimos haciendo en la Ciudad de La Paz, en Canelones, en el marco del Plan Nacional Integrado de Deporte, desde el año pasado. Entonces, bueno, hay toda una construcción de un modelo de gestión comunitaria con la Intendencia, la Alcaldía, la Sociedad Civil, y hoy compartimos esos hallazgos, aprendizajes y logros que han sido muy valiosos. Y a la vez compartimos el proceso que arrancamos el año pasado, en octubre, cuando hicimos un foro, en esta misma sala, también de iniciativas locales. Ahí se presentaron 18 iniciativas y hemos venido caminando, acompañando esas 18 iniciativas en todo el país, con muchísimas organizaciones e involucrando alrededor de 18.000 beneficiarios directos. Y ahora estamos como en la etapa de crear una red con todas estas organizaciones.